El local comercial de venta de ropa femenina, donde perdiera la vida César Gerardo Medina, ubicado en el pasaje Zaragoza del Centro Histórico, en la capital potosina, fue decorado con un pequeño pero significativo altar en su memoria. Y es que el pasado día 5 de junio, una noticia estremeció a todos los trabajadores de la tienda, cuando el estruendo de la caída de César Gerardo colapsó la labor. Según testimonios recabados en redes sociales, compañeros de César Gerardo aseveraron que él mismo fue enviado a limpiar la parte superior de la tienda. Para agravar la condición, se comentó por otros colaboradores que el cargo de César Gerardo no tenía nada que ver con la actividad de limpieza que se le encomendó por sus superiores, toda vez que su cargo era como bodeguero. Se acusó también al Instituto Mexicano del Seguro Social Zona Nº 2 de una lenta atención para retirar la sangre coagulada del trabajador. Hoy, a algunos días del hecho que corrió su vida, los familiares y amigos colocaron la ofrenda que contrasta con la cinta de seguridad en color rojo que bloquea la entrada, y los sellos de clausura por parte de la autoridad estatal respectiva en la cortina del establecimiento. Información de Juan Carlos Contreras, Imágenes de Osvaldo Martínez, Noticieros Canal 7.